Añoramos siempre algo nuevo, necesitamos los juguetes que aún no tenemos Miramos al vecino con recelo, adoramos su misera opulencia pero obviamos sus carencias Devoraremos el mundo entero, nunca es suficiente en la fe del crecimiento Negamos errores, ocultamos defectos, no miramos hacia atrás, no podemos detenerlos Y yo me pregunto por qué me venía regar con mi veneno su inocente semilla Invocar otro demonio traerlo a la vida y perpetuar con ello la pesadilla La pesadilla, la pesadilla, la pesadilla La pesadilla Convertimos las personas en objetos, moldeamos y mutilamos para adaptarlos al deseo Hemos dado por perdido el mundo, nos tiramos agotados en brazos del verdugo Lo que necesitamos no es lo que queremos Tan solo el odio desbanca el poder del dinero Somos pecados pero no originales Repetimos los designios de los capitales Y yo me pregunto por qué me venía regar con mi veneno su inocente semilla Invocar otro demonio traerlo a la vida Y perpetuar con ello la pesadilla, la pesadilla, la pesadilla La pesadilla La pesadilla ¡Al suelo! ¡Las manos sobre la caleta! ¡Date quieta, zorra!